Nilsson Loyola es convocado a la selección peruana de emergencia tras la lesión de Christopher González y es que el ex mediocampista de Sporting Cristal tuvo unas molestias tras el último partido de la selección peruana ante Paraguay en el inicio de las eliminatorias y Juan Reynoso decide convocar a un lateral izquierdo en vez de a un centro campista que pueda suplir la baja de Christopher González y es que personalmente no me convence para nada que vuelva a llamar a Loyola un jugador que viene haciendo una temporada muy irregular con Sporting Cristal y que nunca ha demostrado nada fuera de lo común en la selección peruana y que es una posición que ya tenemos cubierta por Marcos López y Miguel Trauco en lo personal hubiera traído a algún otro jugador ya sea Iberico, Jairo Concha o a Cristian Cueva quienes han jugado el día de hoy con sus clubes